Si esta masa es más grande que esta, esta es la masa que se va a mover hacia allá lógicamente. Porque si esto horizontal, cuando tiene roce, cuando muestro se va a caer ahí, no, no, ya, esta bicho está, no te quedo. Ahora si esta es más grande, por ejemplo, cuando muestro esta, va a empezar a bajar, va a empezar a hacer que la pelota se mueva, va a empezar que esta se mueva hacia la derecha. Y si se mueva hacia la derecha, la aceleración va con sentido opuesto a mi sistema de referencia. Y para la ecuación de este sistema de referencia, sería para el TNX, lo voy a comentar cerrado. La tensión apunta hacia la derecha, porque el sistema de referencia es menos la tensión 1. Es igual a la masa por la aceleración que también va en sentido negativo. Entonces ahí los menos se cansanen pero se queda aquí. y va todo así. Por si acaso hay que ver bien cuál es el planteamiento de la derecha, pero al menos tiene que quedar o los dos negativos o los dos positivos. Porque ya ponerme una, un solo negativo, me está diciendo que es lo opuesto en módulo. Y ahí es donde no hay gran, mucha cosa. Que todo parte también de que la primera ecuación de él, aquí pone un menos. Aquí al colocar un menos, te queda aquí un menos. Puedes colocar aquí un menos, la aceleración de la derecha igual a la aceleración 1. Y aquí en principio, no te cambiaría el signo y aquí te quedaría dos veces positivo. ¿Qué pasa? Le voy a colocarlas así, o sea que me estaría dando, que es lo que le estoy comentando de hace rato. O sea, si yo estoy sacando una longitud o una puerta, que es una distancia, es lo que tú planteas. Bueno, si yo quiero saber cuánto tiene esto más esto, son dos sistemas distintos, pero al ser distancias, pues agarro esto y le sumo esto. Por eso creo que hay que ir más. Ahora, a mí me está quedando de menos aquí, inotivo. Probablemente ya de aquí se va en el camino a la aceleración. Que la aceleración 2 menos 2 veces la aceleración 1. Y ese menos sale desde que esta masa se está moviendo positiva, mientras que esta masa se está moviendo en sentido negativo. No se va. Vamos a repetir el cambio para sacar otra clase. Ya. Al principio aquí ¿qué está bien? Yo preferiría trabajar con la última, y relacionarla con, Tengo que conseguir dos actuaciones cuando estén cómicas idénticas Estas dos son las condiciones que van ligando las tensiones y las aceleraciones Así que hay que trabajar con esta y con esta Entonces, si esta tiene tensión 1 y a su 1 Y pues tiene tensión 2 y a su 2 ¿Cuál es la que van? Agarrar esta y esta pan en este que cambiarla con tensión 1 Y esta pan en este que cambiarla con aceleración 1 O agarrar esta que yo preferiría hacer y cambiarla A tensión 2 y a aceleración 2 Es decir, que aquí la tensión 1 es 2 veces la tensión 2 Y esta tiene que ser igual a la masa 1 Por la aceleración 1, que es la aceleración 2 entre 2 Por lo tanto, la tensión 1 que vamos a agarrar Lo representaba como que la tensión 2 es igual a M1 por la 2 sobre 4 Si esto es así Ya de 1 puedo sustituirlo aquí en la última Quedando entonces M2 por la gravedad Menos la tensión 2 que es esta que está aquí Que es M1 a su 2 sobre 4 Tiene que ser igual a M2 por la aceleración 2 Si dejo todo esto lineal Si dejo todo esto lineal Me queda 4 veces M2G Bueno, está bien muy confundido 4 veces M2G Menos M1 a su 2 Igual a 4 veces M2 a 2 El denominado que queda aquí 4 El denominado que queda aquí 4 El denominado que queda aquí 4 Despegando de hecho Va quedando que la aceleración 2 Va a pasar esto para allá Va a multiplicar por común Al cuadro de M2 Más M1 Y el denominado que tiene que ser igual a En este caso negativo Este es de tal Lo que queda es 5 Paso este para acá Queda de aquí Queda positivo Fue todo el común 4M2 con el M1 Este pasa por el menos 4 M2G Y de aquí concluimos Que la aceleración 2 Nos está dando que es igual A4 M2 sobre 4M2 Aquí va 1G Más M1 Por lo menos acá Entonces aquí nosotros Tenemos que la aceleración 2 Más dando cercanamente lo mismo Solo comentando con signo a 4 Si porque ese menos De la igualdad no va a ir No ¿Dónde sacaste ese menos? Bueno Que me dijiste que Dicen que a sub 2 Es igual a 4M2 Más M1 Igual a menos 4M2 Ese menos no hay Porque si tú Espera acá Ya, espera Si te has razón Este 4M2 Al pasar yo este para acá Me queda positivo Me queda positivo Si, si Me quedo por aquí Amén Y por lo tanto No tengo nada Está quedando exactamente Lo mismo que este V Esta sería la aceleración 2 Si ya tengo la aceleración 2 Tengo la aceleración 1 Y tengo La tensión 1 Porque De esta condición Mucho más directa Voy a ahorrar Este pedacito de aquí Para sacar Al final son los vectores ¡Oh! Esos son los módulos Esos no son los vectores Recuerden que eso es clave La pregunta del ejercicio Y de ahí pierden nota Por no leer Por simplemente Hay alegres No hay nada más satisfactorio Y emocionante Y gratificante Por un estudiante Cuando hablamos en el examen Así que ¡Chan! 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 Terminé! Se pone el afán De escribir esto Dejate eso así Y seguimos Eso es lo que Le dicen los panas El vector Y por no ponerle aquí Un j Un angelicito aquí 5 puntos menos ¿No? Y lo ponemos Fin Esa es la aceleración 2 La aceleración 2 Entonces El vector Sería Como apunta hacia abajo En j positivo 4 veces La masa 2 Por la aceleración de gravedad Sobre 4M2 Más M1 En dirección J Esta sería La aceleración 2 La aceleración 1 Dijimos que es La mitad de la aceleración 2 ¿Cierto? Es decir Vamos por ahí Fue aquí Aquí La aceleración 1 Esa es la gara Y dividirla Que 2 Es decir Que allá le pongo Un torino Atenominado Y ya La aceleración 1 Va al primer Por el primer Modo Y después le pongo Su vector Al dividirlo entre 2 Puedo colocar Un 2 aquí O de una vez Simplificarlo Con este 4 Que andan enumerados Dos veces De verdad Aquí 4M2 Más M1 Este es el módulo Vector Ah bueno En fin Le pongo aquí un vector Y aquí le pongo Ahora la dirección ¿Hacia dónde se mueve aún? Hacia allá ¿Hacia dónde se mueve el sistema De referencia? Hacia allá Ah bueno En fin Esto va por ahí Con respecto A la aceleración ¿Bien? Ahora la tensión 1 La tensión 1 Bueno Que es más fácil De subir la tensión 2 Que es entonces Aquí multiplicado por Ahora lo que creo Es la tensión 2 La tensión 2 sería M1 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 Por La aceleración 2 Todos estos módulos Que está aquí arriba 4M2 G Sobre 4M2 Más M1 Se cancela Este 4 M1 M2 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 M1 M2 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 que me da dos manos en uno ok y esto, en que dirección la tensión 2 cual fue la tensión 2 para nosotros esta tensión que va hacia abajo aquí o aquí hacia abajo, es diferente hacia donde apunta, hacia apunta positivo, por lo tanto cumplimos aquí diciendo que esto es en dirección J me debería quedar entonces esa expresión que tu deberías comprobar que las unidades de esto te de en mutuo deberías comprobar que las unidades de esto te de en metros por segundo cada segundo aquí tienes kilogramos por kilogramos por kilogramos cuadrados por metros por segundo cada segundo y aquí tienes kilogramos por cuatro kilogramos sin kilogramos aquí tienes kilogramos cuadrados, entre kilogramos te quedan kilogramos por metros por segundo cada segundo y esto aquí es un millón de mutuo cuadrado esas son las unidades que están quedando Y así comprobar en el examen Que realmente la expresión Si son puras leds Te de un newton Y por lo tanto ya Confío en lo que hice Porque hay una medonidad de fuerza Esto aquí sería entonces La tensión 2 Ya esta es la aceleración 1 Vamos a ver Y la de aquí arriba En la vía de principios A la aceleración 2 Y vamos por último Con la tensión 1 Que la tensión 1 Es el doble De la tensión 2 Ahora multiplicándose esta tarde La tensión 1 Es el doble De la tensión 2 Tiene que ser dos veces M1 M2 Por la gravedad Sobre 4M2 Más M1 ¿En qué dirección? La tensión 1 Para esta palita Que está aquí Que se llamará la tensión 1 Para la masa 1 Va en dirección Menos I ¿De acuerdo? Estamos hablando Que la tensión 1 Es para la masa 1 Y no para la polea En movimiento Por lo tanto Va en dirección Menos I Ahora Ahora si yo defino La tensión 1 Como la tensión aquí Que siente la polea Iría en dirección Menos I Que es la misma ¿Ok? Pero aquí estamos definiendo Que la tensión 1 O Aquí me faltó La tensión 1 Aquí me faltó La tensión 1 Y de esa forma Mira la verdad Yo creo que es la misma manera Que yo más recomiendo De cómo plantear Este ejercicio Ahora La tensión 2 La clase de mañana Voy a hacer otro Que no va a estar amarrado Al piso Sino que va a estar amarrado A un soporte Aquí Fijo O sea Empecé a bajar aquí La polea es esta Y esta cuerda Es la que va a ser La polea ¿Ok? Y tiene una masa Aquí Llegando en el medio Al final Es simplemente Escribir las proporciones De la longitud Basada en que hay lo Fibre y que hay lo Constante Y de nada Adelante Planteo la ecuación ¿Cómo sacaste La tensión 1 ¿Dónde? La tensión 1 La tensión 1 Era doble La tensión 2 Ah ok Para todo este módulo Lo multiplé Con la tensión 1 Era para la caja De la masa en la 1 Apunta hacia allá Apunta en la 1 En el ejercicio El orden es ¿Va? ¿Por qué viste esto? Algo literal El orden de las preguntas En el ejercicio es 1 Dibuje el grano de esfuerzo Para cada masa y por él 2 Alguien a los minutos Se te vayan a derivar Las dos veces Para hallar el ligador Entre las aceleraciones Vamos hermano Déjame sacar las ecuaciones Capito Para que es lo que yo necesito Ahí está la clave Ahí te lo está poniendo Al revés Para mí lo está poniendo Al revés La pregunta Porque yo no puedo lanzarme De una vez Una ligadoras Entre aceleraciones Y todo lo demás Si cuando me voy Un sistema de ecuaciones Para un diagrama El cuerpo libre Las ecuaciones Lo que es las ecuaciones De movimiento Para cada masa y cada polea Me daño Y vas a escribir En función de la polea En función de la masa 2 En función de la masa 1 Y tú dices Mira man Tengo tantas ecuaciones Tengo tantas hipómitas Entonces De regación Ah pero entonces Déjame ver Si la aceleración De esta panita La puedo relacionar Con la de esta panita Ahí es donde tú Hagan y dices Bueno déjame sacar La ecuación De la longitud de las cuerdas Derivar Para tener la relación De ligadura Entre la aceleración Y la aceleración Esa es mi recomendación Hagan su diagrama El cuerpo libre Hagan sus ecuaciones Dejando como incógnita Lo tiene que ser incógnita Como variable Etcétera Y después Que se lanza La ligadura ¿Me acuerdan? Vamos a ver Vean que de hecho Cuando hice Que ahora meto el cuerpo libre La polea Esta que hay en movimiento Les dije Esta tensión Es la 1 Y aquí tengo La tensión 2 Y la tensión 2 Es la masa De la polea Por la aceleración De la polea Yo no dije que la aceleración De la polea Sea 0 Por la condición De que la polea Es ideal La masa es despreciable Por eso es que De ahí es 0 Y nos dio la relación De que la tensión 1 Con respecto A la tensión 2 Entonces Allí yo diría Las cosas Al revés Mi recomendación es Saquen su diagrama del cuerpo libre Saquen su Subecuaciones Y después Basado en esto ¿Cuál es la otra? Ahí lo que van a sacar Es la otra ecuación Para poder resolver Sí, bueno, lo que van a inside ¿Van a sacar? Conseguimiento No, lo que va a sacar? ¿Van a sacar? ¿Van a sacar? Gracias.